Un partido raro, porque en el primer tiempo les costó mucho y en el segundo entraron con otra convicción, sobre todo en los futbolistas. Sí, creo que en el primer tiempo no anduvimos muy finos con el balón, pero el corazón siempre estuvo, nunca íbamos por perdida ninguna pelota, si fallábamos, siempre estábamos con el compañero, íbamos a recuperar la pelota, si nos equivocábamos íbamos de nuevo y creo que esa es la actitud que tiene que tener un jugador de la Universidad de Chile. Un gol del sueño, ¿no? Sí, qué mejor que hacer un gol en un clásico, así que me voy contento, pero esto termina acá y ahora pensar en el cruceiro. Si me cocheas acerca a Notario y le dice cómo servir el tiro de esquina, ¿te habla Notario en algún momento o tú ya sabías cómo iba la jugada? Yo sabía la jugada, pero se me había olvidado, incluso me mandé a Coronado, le dije que me tirara un centro del primer palo y cuando estaba en el área Juan González me dice la jugada, la jugada. Y ahí la hice, me suponía que era de cabeza, pero salió abajo. ¿Esa era la que practicaban y se la había olvidado? La practicamos y se me había olvidado porque la hacíamos con Ángel y Ángel la había salido. Y pensé en ir al cabezazo cuando me lo recuerdan. Ya estaba practicada y menos mal que salió.